La Vida A mi tumba heré llevaré tu beso Y en las noches cuando herida mi alma enferme de pasión Beberé con nadido embeleso ese beso que nació del corazón Beberé con nadido embeleso ese beso que nació del corazón Beberé con nadido embeleso ese beso que nació del corazón Beberé con nadido embeleso ese beso que nació del corazón No hallaré gloria ni castigo nunca sino el que impongas en mi existir Cuando la vida requerere se trunca mejor la tumba que sin ti vivir No hallaré gloria ni castigo nunca sino el que impongas en mi existir Gracias por ver el video